Hola y bienvenidos a mi primer tutorial de Final Cut Pro X, mi nombre es Jonathan Valladares y en esta ocasión les voy a enseñar a pasar de esta imagen a esta y de esta a esta, sin necesidad de usar plugins o LUTs de color, el ejemplo a continuación. Lo primero que haré es agregar dos correcciones de color y en la corrección 2 seleccionaré el color azul del cielo. Lo siguiente es abrir la ventana de color e ir a la parte de exposición. A continuación voy a bajar un poco las luces altas y ajustaré el tono del cielo a mi gusto, moviendo los tonos medios y los tonos altos. El siguiente paso será aumentar la saturación. Recuerden que estos ajustes están afectando solo al color azul. Y aquí podemos ver el cambio que hasta ahora hemos logrado. En la corrección 1 aumentaré la saturación general y en la exposición bajaré un poco las sombras y aumentaré las luces para darle un poco más de contraste. Ahora le daré un tono más caliente al video moviendo un poco los tonos medios y los altos. Y aquí pueden ver la diferencia. En la corrección 3 seleccionaré el color más oscuro y ajustaré un poco las sombras y los medios tonos. El siguiente paso será agregarle el filtro Teal & Orange que ya viene incluido en el paquete de efectos de Final Cut. Y lo que haremos es ajustarlo hasta donde más nos guste. Y ya tengo el color prácticamente terminado. Aquí pueden ver el antes y el después. Para el siguiente clip lo que haré es apretar Comando Shift V al mismo tiempo para seleccionar solo el color y el filtro. Como pueden ver la parte de la camisa quedó un poco sobreexpuesta por las luces altas, pero esto se soluciona bajándolas. Bajaré las luces altas y subiré los medios tonos y al mismo tiempo bajaré un poco las sombras para darle un poco más de contraste. Y aquí tenemos el resultado. Como pueden ver el proceso fue súper simple, nada más tienen que jugar un poco con los colores y con los filtros. Espero que les haya gustado este tutorial y que se suscriban al canal para más tutoriales y trucos de edición. Mi nombre es Jonathan Valladares y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!